¡Rancho! ¡Barriga! ¡Rancho! ¡Barriga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Ai Paulo! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita yo voy para allá, ahorita me arribo con Pequeño para saludarnos también a la gente que le quiere regalar dinero. Yo sé que le quieren dar dinero. Gente Pequeño, Pequeño, a ver, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!